En persecución, resulta lesionada a una persona que iba a bordo de esta camioneta Winstar en color verde. Cuando sujetos a bordo de un sedán venían en persecución a esta camioneta Chevrolet, la cual se encuentra varada y impacta en ángulo contra la camioneta Winstar. Ya elementos de seguridad pública municipal de policía vial hacen el retiro de los vehículos. El otro vehículo se dio la fuga en el momento de que impacta este en el lugar.